¿Qué terminaste de hacer tu showcito ridículo? ¿Usted quién es? ¿O qué? Nunca lo había visto Tú no tienes el privilegio de conocerme Pero yo a ti sí, tú me molestas todos los días Y no pienso estarte aguantando ¿Es lo que hago que le molesta tanto? ¿Qué haces? ¿Estorbas aquí que no te das cuenta? ¿Acaso no tienes nada que hacer más que estar dando lástima? Ponte a trabajar Por su información le informo que este es un trabajo Así es que le pido de favor que me deje en paz Eres un muerto de hambre Ojalá las personas como tú no existieran Nos fue muy bien el día de hoy Con esto sacamos por la comida de hoy Perfecto Nos vamos Amor ¿Adivina qué? ¿Qué? Pues el día de hoy me fue muy bien Te puedo llevar a cenar Incluso mañana hasta ensayunar Pues ojalá me trajeras todos los días suficiente dinero a la casa Rocío ¿Pasa algo? ¿Qué me pasa, Ian? Estoy harta de vivir así Tú me prometiste otro tipo de vida Y a cambio, ¿qué tengo? Un montón de ropa ajena Que tengo que planchar Amor Pero estamos juntos Que es lo que importa, ¿cierto? ¿Y tú crees que voy a confiar en alguien Que vive con aires de grandeza? ¿Y se la pasa bajo un semáforo con sus pelotitas? Lamento, Rocío, que estés pasando esto Pero es lo único que te puedo ofrecer Pero te aseguro que esto va a cambiar Solo tiene un poco de fe ¡Qué ridículo, Ian! No sé cómo puedes continuar con eso ¿No te da vergüenza? De hacer un patético show Que ni siquiera te da suficiente dinero para vivir Deberías de dejar de ser un patético payaso Rocío ¡Rocío, nada! ¿O qué? ¿Acaso te molesta que te diga tus verdades? Ay, pero ¿sabes qué? Discúlpame Es mi culpa por quedarme con alguien como tú Pero ¿quién se imaginaría que ibas a terminar así? Buenas tardes La niña estaba sola en la calle otra vez Gracias por traerla Lo siento mucho De nada Pero sí creo que es importante que le pongan más atención a eso Es muy peligroso que la niña esté sola en la calle Lo sé Le prometo que no volverá a suceder Y de nuevo, gracias por traerla Con permiso Gloria Amor ¿Estabas sola ya en la calle? Papá, es que no me gusta estar aquí porque me siento muy sola Tranquila, amor Mira, ve a tu cuarto, ¿sí? Ahorita hablo contigo Por cierto Te recuerdo que tenemos que pagar la colegiatura de Camila Tenemos meses de atraso Rocío, eso te tocaba a ti esta vez ¿Y por qué estás permitiendo que la niña esté sola en la calle? Es muy peligroso A ver, a ver Yo no voy a tocarme dinero Te recuerdo que el dinero que gano es para comprarme la ropa, el maquillaje y los accesorios que utilizo Y además Tú eres el hombre de la casa Tú deberías de encargarte de todo eso No deberías de dejar de ser un simple payaso y buscar algo más A ver, Lucía, es lo que intento hacer Trabajo muy duro para pagar la colegiatura a la niña Pagarle sus cosas Pagar la renta de la casa, traer comida Todavía me exiges más Yo todavía te tocaba a ti Y te recuerdo que esa niña también es tu hija ¿Cómo no le puedes comprar un poco a ella? ¿Qué, Ian? Porque estoy harta de vivir así De vivir con un simple payaso como tú Ya sé que nunca me vas a dar lo que yo merezco Pero ya no sé por qué hablo contigo de eso ¿Sabes qué? Me voy a descansar Adiós, payasito ¿No sigues aquí? Pensé que ya te habías ido Pues que me quedé a ver estos recibos Pues espero que dentro de esos recibos Esté la colegiatura de Camila Porque me acaban de llamar Que si no pagamos no puede asistir ¿Cómo le vamos a hacer, Rocío? La niña no puede dejar de estudiar No, Ian ¿Cómo le vas a hacer tú? A ver qué malabares te inventas O qué chousito más haces Y por cierto, ya me tengo que ir Tengo que entregar esta ropa Rocío, yo me tengo que ir a trabajar Alguien se tiene que quedar a cuidar a la niña Recuerda que esto es de los dos Ni se te ocurra acercarte Estás todo sucio Ni siquiera sé No estoy con alguien como tú Está siendo un poco muy ruda, Rocío En serio Que el papel de payasito Te queda muy bien No estoy con alguien Hola, amor Papá, ¿es cierto que ya no voy a poder ir a la escuela? Sí, amor, pero solo serán unos días Te prometo que pronto volverás ¿Pero qué voy a hacer si mi mamá no está? ¿Qué te parece si me acompañas al trabajo? Sí, me encantaría acompañarte Muy bien, entonces ve por tus cosas, aquí te espero, ¿sí? Rocío, qué bueno que llegas Vengo rápido porque tengo que entregar esta ropa Está bien, adelante Bien, Camila, ¿me esperas aquí, sí? Yo estaré trabajando allá Si me necesitas, me echas un grito Pero no te vayas a mover de aquí Sí, está bien, papá Muy bien, ahorita vuelvo Camila, te ves muy bien Papá, ¿tú crees que si te ayudo ganaremos más dinero? Así mamá ya no te está molestando Tranquila, cariño Mamá a veces se puede molestar un poco, pero eso es normal Así son las cosas de adultos Pero, no, relájate Ven, te voy a ayudar ¿Esto? Va a mejorar mucho ¿Ves? Vamos más ¿Y bien, a qué? El dinero que juntamos hoy Ya puedes volver a la escuela Rocío ¿Por qué no dejas al mediocre a tu esposo Y te vienes a vivir conmigo? Iván, pero tengo una hija No la puedo dejar así, como así Tú nunca has querido a esa niña Me he hecho a perder tu vida Pero si quieres traerla, tráela Pero lo que yo quiero es que tú estés aquí conmigo De preferencia sola Para poder disfrutar No estoy seguro, Iván Es mi familia Estás como un muerto de hambre Aquí no te hará falta nada Es más Vente hoy mismo conmigo Ve por tus cosas y escápate ¿Qué te parece? ¿No lo dices en serio? Sí, claro que sí Bueno, iré por mis cosas y regreso en unas horas Ok Ganamos mucho dinero, ¿cierto? Rocío, ¿qué haces? ¡Rocío! ¡No, no, no! ¡Rocío! 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 Papá ¿Mamá, dónde fue? Tranquila, cariño Mamá, solamente te... A un mandado, ahorita vuelve, ¿sí? ¿Va a regresar? Claro que sí, va a regresar Ahorita vuelve Por eso si entramos y te preparo algo de comida ¡Ahorita quiere! ¡Suscríbete al canal! Amor, ¿qué pasa? Extraño mucho a mi hija Nunca debería haberla abandonado Bueno, si quieres vamos por ella ahorita mismo Pero si no quiere venir conmigo, la dejé sola, Iván Aunque no quiera, tiene que venir Ella tiene que estar cerca de su madre ¿Sabes qué? Vamos ¿Qué? A mí nos está yendo muy bien Pronto vamos a terminar de pagar estas deudas Y ahora sí te voy a comprar todos los vestidos para que te veas hermosa como una princesa Gracias, papá Papá, ya no ocultes que mi mamá hace mucho tiempo nos abandonó Y además, ella no me quería No digas eso, amor Mamá no es mala Simplemente está un poco confundida ¡Ian! Espera, sí Ahorita vuelvo ¡Ian! 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 Devuélveme mi hija No quiero que esté una miserable como tú Yo le voy a dar una vía mejor Por favor, Rocio ¿Cómo le haces una vía mejor? Sí, mira el ejemplo que le estás dando Rocio, te recuerdo que la abandonaste Pero ya recapacité Solo mírate Si no me la das por las buenas, voy a ir a la policía Rocio Te pido por favor que te retires No me voy a ir sin mi hija Solo mírate, eres un miserable payaso La niña está muy bien conmigo Y ella no se va a retirar de aquí Así que te pido por favor que te vayas Te lo pedí por las buenas, Sion ¡Señorita! ¡Quiero hacer una denuncia! ¡Alguien se llamó a mi hija! Ok, tranquilícese Siéntese Cálmese Necesito que me dé los hechos desde el comienzo ¿Cómo se llama su hija? ¡Se llama Camila! ¡Por favor ayúdeme! ¡Me la quitaron! ¿Dónde fue que se la quitaron? ¡Tenme la casa en la que vivió! ¡Por favor ayúdeme a recuperarla! Rocio, ¿qué haces aquí? Te dije que si no cooperabas iba a traer a la policía ¡Dame a la niña ya! Pues yo también te dije que a mi hija no te la vas a llevar Señor, no creo que quiera tener problemas con la ley Así que por favor entréguenos a la niña Sí, oficial Pero es que ella es una mala madre Y mi hija no merece eso Mire señor, mientras esto no se arregle frente a una corte La niña debe permanecer con su madre Así que le reitero O nos entrega la niña O se atiene a las consecuencias Rocio, no me puedes hacer esto La niña es... No se puede acercar a la señorita Y con permiso Pasaremos por ahí Con un poco de suerte a mi lado se hizo justicia Mi pequeña y querida hija terminó en el lugar que debía estar La recuperé y ahora más que nunca debía hacer algo para superarlo Y darle algo mejor porque se lo merece Es la luz de mi vida y se merece todo lo mejor de este mundo Papá, quedaste impecable Pues esta nariz ya no la vamos a utilizar ¿Estás segura? Porque quiero dar una buena impresión Pero te aseguro que ese trabajo será mío Otra vez tú ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a buscar a la niña? Rocio Mi juez ya decidió Así es que te pido por favor que te retires Y amo, por favor Vengo a recuperarlos Sé que todo lo que hice estuvo mal Pero perdóname Así es Todo lo que hiciste estuvo mal Hiciste mucho daño a Camila Y a mí también Así es que te pido por favor que te retires Y ya dame una oportunidad Déjame volver a nuestra casa Lo siento, Rocio Pero abandonaste a Camila Le hiciste mucho daño Le hiciste creer que tú no la querías Y ahora vuelvas como si nada hubiera pasado No vuelvas con esto, por favor Perdóname y ya dame otra oportunidad Por favor Lo siento, Rocio No hagas escándalo Y te pido por favor que no lo hagas más grande La niña no merece esto No merece pasar por esto Por favor Lo lamento mucho Pero a mí también me dolió mucho en su tiempo Pero te recuerdo que este payasito sin futuro Ya no te pertenece Pronto te tocará ver a la niña Pero por el momento no Pido por favor que te retires Gracias Gracias ¡Irián! 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 ¡Por favor!